Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado 31 de Octubre Bendito sea el Señor Mi fortaleza Evangelio de San Lucas Capítulo 13 Versículos del 31 al 35 En aquel tiempo Se acercaron a Jesús unos fariseos Y le dijeron Vete de aquí porque Herodes quiere matarte Él les contestó Vayan a decirle a ese zorro Que seguiré expulsando demonios Y haciendo curaciones Hoy y mañana Y que al tercer día terminaré mi obra Sin embargo Hoy y mañana y pasado mañana Tengo que seguir mi camino Porque no conviene Que un profeta muera Fuera de Jerusalén 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 Que matas y apedreas A los profetas Que Dios te envía Cuántas veces he querido Reunir a tus hijos Como la gallina Reúne a sus pollitos Bajo las alas Pero tú no has querido Así pues La casa de ustedes Quedará abandonada Yo les digo Que no me volverán a ver Hasta el día en que digan Bendito el que viene En nombre del Señor Palabra del Señor Es curioso Que en muchas de nuestras culturas A una persona Se le tilde de gallina Cuando manifiesta Un miedo desproporcionado Y no se atreve A arriesgarse En los acontecimientos normales Que exigen un cierto esfuerzo Cristo Por el contrario Cuando le dicen Que Herodes quiere matarlo Y le sugieren Que se esconda O abandone su misión Se muestra Valiente Y decidido Hasta podríamos decir Retador Frente a quienes Le quieren bloquear Su camino Vayan a decirle A ese zorro Cristo No se rige Por miedos O por respetos Humanos Sino que se entrega Plenamente a su misión Y así A pesar de la advertencia Se propone Continuar Expulsando demonios Y haciendo curaciones A pesar de las advertencias Pero después Manifiesta un corazón Que se enternece Hasta las lágrimas Por la Jerusalén rebelde Que no ha querido Escuchar su palabra Y él Que se había manifestado Valeroso Ahora se compara A la gallina La gallina cobarde Todos hemos visto A una gallina Cueca Como se esponja Y se enfurece Cuando alguien Quiere tocarle A sus pollitos Nada temerosa A la hora de cuidar Proteger Y defender Y defender lo que es suyo Pues Cristo No escatima Compararse a una gallina Con tal de manifestar Su predilección Y cuidado Por la ciudad Considerada Santa Y privilegiada Obijarse Bajo sus alas Sentirse Protegido Son dos propuestas Muy concretas De Jesús Una La valentía Pues no nos puede Ganar el miedo Y quedarnos Estancados E indiferentes Paralizados Por el miedo Otra La seguridad Sabernos Protegidos Y amados Por Jesús San Pablo Recomienda A los Efesios Que busquen Su fortaleza En el Señor Y en su Invencible poder Para resistir En los momentos Difíciles Les pide Revístanse De la armadura De Dios Que su cinturón Sea la verdad Su coraza La justicia Su calzado La prontitud Para anunciar El Evangelio Armas Que nos protegen De verdad Y que nos liberan Plenamente Necesitamos Revitalizar Nuestra esperanza Y animarnos A llevar La palabra De Jesús Y su propuesta A pesar De las dificultades Y problemas Que cada día Se nos presentan El Señor Jesús Nos cuida Y protege Acurruquémonos Bajo sus alas Bajo sus sueños Y con su valentía El Señor Te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y del Espíritu Santo Y del Espíritu Santo